Y de la Comisión de Equidad y Género de la Junta, hemos organizado con la Intendencia Municipal y con el Grupo de Mujeres de Mides, este gran evento donde vamos a homenajear y valorizar a aquellas grandes mujeres anónimas de Rivera, que en el día a día, en su trayectoria, trabajan incansablemente para mantener su familia, para llevar adelante una vida digna y mejorar la calidad de vida de su familia. Entonces, es con alegría en nuestro corazón que el día 6 de marzo, a la hora 20, invitamos, instamos a toda la ciudad de Rivera, a hombres, mujeres, niños y jóvenes, a que participen de ese gran acto que vamos a realizar en el Salón de Atos de la Intendencia. Muchas gracias. Los esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.